Yo decido Yo decido explorar y disfrutar de una vida sexual responsable y placentera Yo decido tener relaciones sexuales consensuadas Yo decido libre y autónomamente cuando y con quien inició mi vida sexual Yo decido protegerme con preservativos para evitar un embarazo o una infección de transmisión sexual Yo decido libremente si deseo tener hijos ¡Suscríbete al canal!